Vamos a ver los mazos que les han baneado, tenemos al vampírico de máquinas que lo ha quitado a Gotna No está mal, pero es que estamos viendo que han dejado abierto a Elana Y Elana, las pocas veces que le hemos estado haciendo cositas, ha sido cositas más 18 Y por parte de Potato le han quitado su dimensional Un delicioso bastante tema Un bastante fácil, eso sirve Pero bueno, yo veo bien los baneos, ¿eh? Sí, sí, a ver, es que no es fácil banear tal y como está ahora Recordemos que están 6 clases jugables a nivel competición ¿Qué? El problema es ahí, tío, que tiene Imperial El diseño de la clase esta Que no encaja con el juego actual No, es una clase que fue diseñada para el comienzo del juego, para el comienzo de Shadowverse De partidas de unga unga Que en las cartas para matar a un bicho cuestan 5 Y cosas por el estilo Ahora es que tú ves la carta dorada que la va a venir en la mini expansión a Nigromante Y dices, pero me hace la cena de paso también Vale, abre con Clerical y va primero Y Potato, vale, ahí aparece Solo le faltan las cartas de principio a la partida Yo el dios me lo hubiera quedado, ¿eh? El Ana sí que me ha quedado Eso es fuerte demasiado Quedarte al dios es que es demasiado costar Cuesta demasiado Ni para estar en directo, tío Sí No sé A lo mejor llevo ya 3 horas 39 minutos, señor Twitch Nunca entenderé esta plataforma Bueno, al menos tiene las dos puñitos Con eso puede tirar un poquito los trucos iniciales Y va primero Por lo tanto ese limón no le puede sacar partido tan pronto Y eso es preocupante Vale, tiene ya el agonajito Muy buena Ni para cuántas pestañas de Google tiene abiertas No creo que tenga muchas, ¿eh? No, tengo solo esta Para capturar el chat 58 Sí, claro Si supiera ahora mismo cuál de las escenas que tengo Es la de capturar este escritorio Os lo mostraba Para que lo pudieras ver Tengo el Discord En la aplicación Y tengo esto Vale, no juega nada Y el hechizo de Clark Tienes que empezar a bajar los costes Lo bueno es que ya tiene a Daria y tiene a Kwon O sea, no pinta mal la cosa ¡Uh! La Chef ¡Qué bien le viene esa Chef ahí! Dos cartas de Natura que se roba ¿Qué es lo que quieras? Mmm, creo que tiene las piezas, ¿verdad? ¿Qué es lo que le viene a Kwon? Sí, claro Y habla Por telepatía Conmigo A ver, que tenemos buena conexión De pensamientos Pero no tanta, ¿eh? ¡Oh! Que tiene lana Si fuera segundo Gozna Ahora mismo sería autowin Y es que no puede jugar nada Llámalo por tu teléfono Tío, eso sería muy cutre Sí, mucho Y Skype Es que me lo imagino y sería súper cutre Por Messenger Le mando un zumbido Como en los viejos tiempos Exactamente, lo pone un zumbido ¡Oh! ¡Qué buena Kioca esa! ¡Qué bien entra esa Kioca! ¡Ay, por favor! Yo creo que la va a jugar el siguiente turno A ver Puede hacer un turno de Clark O tirar de Shikigami Y el siguiente turno hace la Kioca Que se queda perfecta en turno Vale, Limonium Y luego si el Shikigami Se destruyó También tiene un 0-point Daria ¡Wow! ¡Ok! ¡Mmm! Limonium ¡Wow! ¡Wow! Y el siguiente turno en el Dio O puede ser Puede ser Limonium O puede ser el Ana No tiene el Dio Fíjate que el Dio Lo tenía en la mano inicial Y se lo quitó Yo no sé por qué se lo quita Yo es que me hubiera quedado A ver si es muy caro Para quedarte en la mano inicial Si no te da Limonium Te lo puedo crear Pero si teniendo a Limonium Que sí o sí Y esa GAL No me gusta que la gaste ahí Le da supervivencia a Limonium Pero Bueno, sí, sí Teniendo en cuenta Una posible Kioca Es bueno curar ahí a Limonium Obligarías la muerte de Kioca Teniendo a Limonium Te lo quedan Si es que Ah, sí Pues ahí está Hechizo de Clark Para matar a Limonium Y con Kioca Finalices el trabajo También lo puede matar Con el de Moncaler Sí, pero esto es lo que Más robo le proporciona Y al mismo tiempo Metiría un montón De cargas mágicas extra Tampoco es tan relevante A ver Tienes que matarlo No, pero A ver El hechizo más Kioca Me gusta, eh El turno Me parece muy bueno Y es ¿Quién de tú no puede ser El de Moncaler Más Más Kwon? Es una burrada Y eso es muy bueno Porque Salen los bichos De Kwon Con A1 Y Se nota Y que tienen asaltos de serie Y estarás limpiando En el mismo turno De una forma gratuita Que Daré Ah Ah Turno 5, eh Oh Daré Perpica Clásico Bueno Oh, y lo juega Esto por ejemplo No me gusta tanto, eh Yo lo hubiese hecho En el siguiente turno Seguro A ver Puede que estén pensando En hacerlo A través del Del Brujo del Caos Por lo de que Cuesta 2 Y para hacerlo todo En el mismo turno Pero es que es lo mismo Costaba 0 Es como Que se juegue una mano Del destino A final del turno Es Es que Garantizabas Que el de Moncaler Era el solíbe Ni que yo no tuviera Kurt Aquí tenemos A la siguiente Kurt Tío Esa carta Que antes se jugaba En clerical Vaya Kurt Esa carta Era buenísima Y ahora No se juega Por el formato Que estamos jugando Porque el mazo Va lo que va Sí Y Kurt No es máquina Ni natura El problema Es que las evoluciones Están ya con nombre Y apellidos Entonces No No te lo puedes permitir Vale Pues ahora Tenemos aquí a Kwon Ya preparado Para salir Es más Kwon puede salir Este mismo turno Ya Si Puedes tirar Daria Y así Sale todo Potenciado De Kwon Es que tú Pienso lo que puedes hacer Puedes hacer Brujo del Caos De evolución De evolución No Ni eso Tira directamente A Kwon Que demonios Si Puedes tirar directamente Se hace el bajo El caos Es que no No va a hacer El turno Completo Sí, sí Entra Entra Kwon No, eso Queda bastante bien Le pega atrás A la cara Deja un 4-5 Guardia No, 4 A la cara Porque gana El único que pierde Un Shikigami En el proceso No, pues pierde en ataque Yo creo que era Mejor perder El Shikigami ¿No? Sí Hubiera sido más Bueno, en verdad No No, está bien así Es mejor Quedarte Shikigami Porque solo ganaría Más uno Un Shikigami 3-3 Se convendría Un 4-3 En lugar de tener Un 3-3 Y un 1-3 Que el mete en carga Mágica al morir Es mejor así Bueno Pues esto Por muy bien Que le saliera A Gozna La mano inicial Para el siguiente Kwon Es mejor Nada Esto Está fuera Gozna El problema De Lana Es el problema De todos los Mazos que tienen Que primero Meter un bicho Mesa Y después Que aguante un turno Y pegar con él Ese es el problema De este mazo Y si no Se hubiese quitado El dios Lo que podría haber Juegado el turno Anterior Y la partida Yo creo Que podría ser Diferente Cuato rencor Le tienes Es que Perder por el Mulligan Parece que no Pero es muy importante Tú puedes perder La partida Por el Mulligan Ese es todo Lo que es cierto Vale Y da mucho Cuando has perdido Por el Mulligan Eso es tiempo Uf Mal Mulligan He perdido Tengo tiempo de pensar Eso es lo que la última turno Fue Vamos a ir En la otra Mesa Es curioso Ana Por la mano Buff 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 Haciendo El Mulligan Es bastante fuerte Pero claro Te estás afrentando La clase que estás afrentando Gabriel tendría más cuatro algo Más cuatro, ¿no? Sí Ocho, once, no Si juega Gabriel, no No sé si tiene que ver Que hay que meterle un hueco A ese, Gabriel Hay más cargas Va a hacer doble con ahora Ahí está Y Lucilia Gabriel ahora, sí, claro Gabriel Gabriel, sí Y ahora con Gabriel Tiene un daño brutal Es un siete por aquí Y un cuatro, cuatro Ya está, el daño justo Pues el potato Ha hecho Una partida Muy, muy interesante ¿Por qué? Con estas partidas Se puede aprender bastante A la hora de Pensamiento futuro Con el Ana Que sé que tienes que confiar En el corazón de las cartas Correcto Pero Que ahí estaba también El tema este De pensar mucho Con delación No es fácil Lo han dicho El mazo del Ana No es fácil jugar Tienes que tomar Muy buena decisión A tu rato Y te den las ideas Muy claras Porque es un mazo Que no se juega rápido Tú tienes que jugarlo rápido Tienes que jugarlo rápido Aunque tienes que pensar mucho Es lo complicado que tiene Vale La banda de potato Es Es muy potato A ver si la ha compensado Ahora con el robo inicial Guay Tanto que la ha compensado Juba Todo sabe De qué vida Qué casquete da Qué casquete Un gato sabe Ahora la pregunta es Hará en turno 3 Núcleo O el pajarito Las dos jugadas Son buenas Depende 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 Si le entra a turno O no Si le entra a turno O quizá Haga núcleo Yo diría Que si le entra a turno O hace núcleo Seguro Si estás mostrándole Esa carta Lola O rola No rola Lola Cada vez que veo rola Que los japoneses No pronuncian Las palabras No empiezan Con R Con R fuerte Lola vale Si Lola vale Y ahora Y ahora si Ahora Núcleo Y luego hace Arbol Raptop Al 4 Y Y Evo Si le merece la pena Que supongo que si Si a ver Sigue dependiendo De lo mismo Que es el Pensar En que va a tener A Valdein Cuando lo desite Tener doble Rampeo Lo bueno es que Te permite jugar El día del turno 5 Y eso siempre Es muy bueno Porque te puede salir El Valdein por uno Y esas cosillas Que siempre Viven bien No sabe que hacer No se si te ha de ar O no te ha de ar No sabe que Es que Lola Tiene golpe Y tal Es duro Mucho pajarraco El pajarraco Le da igual Lola Las asteroides No le importan A esta muchacha Te mata Juega el pájaro ¿Por qué? Para aprovechar Para aprovechar A la conejita Para que ya que va a morir Pues al menos Le hace algo Se ha quedado sin mano Si Eso es una sentencia de muerte Y aquí Lola limpia el trastrack Y juega el núcleo Yo creo que si Si sin duda Me rayo Yo ahí Tu núcleo Le mata al buffador Que todo esto Piensa que es Antes del turno De evoluciones O sea Hostia Esto Esto La ha salvado un poquito Esta chef Si La chef Es que El problema que tenía Es que Con este tipo de mazos No puedes estar Sin mano ¿Vale? Tiene al dios Y tiene una conejita extra O sea Tiene capacidad De esta forma De hecho De justi Comiendo No me ha gustado He visto Un gasto Por recursos Por mi gusto Excesivo ¡Tac! Se roba ¡Oh! El álculo Que bueno Porque además Tiene la evolución Esta Para rampear Y el rampeo La proporciona Maná Para rampear Otra vez O sea Si en este turno Encima El mayordomo Le va a dar Tres cartas Para el dios Para comidita Eso es increíble Y tiene que buscar Sabaldein Como sea Yo creo Yo voy a Potato Con muchas opciones Se nota Que está Mucho más concentrado Que God ¿Qué? ¿Tyrannodon? Está jugando Más Toda No es cosa Como son Sin elana Y sin limonión Duele Llegar a ese turno 7 del día Va a ser muy Muy difícil Y llegar bien Que llegar Llegará Pero Ahora es la mesa Que le deja Potato Con Valdeen Etc Etc Wow Mira Tenemos aquí A Justin Jugada Como combatiente Flipa ¿Y qué pasa? ¿Evo Face? No Porque si no No entiendo yo ¿Qué? No No Tengo ni idea La verdad ¿Face? No Vale Evo ¿Evo Face? Debería No sé No sé No otra idea Estás habilitando Que tengo un árbol en el juego Y ahora como ganas Madre mía Qué turno Tío Qué turno Por si No pasa el típico turno de dragón Donde Lo pillo todo No Los robots Eso no los juegas Esos son Esos son cartas Tío Que son cartas Hazlo así Exactamente Que los robots Esos son Comida gratis Son Un posible Valdeen Que puedan entrar Básicamente Además que tiene 10 maná Bueno Esto yo creo que Dragón Bueno Ahí tiene Aislana Algo Salgo Yo ni hacía Evo Pues Hubiera estado bien Si ni siquiera Usar la Evo Podría permitírselo Yo Ah pues aquí está El coleguita Y si viene el turno ¿No? Si Este turno es No puede dejar nada Digo Deja la verida No no Comete Ah Se queda la vida Bueno No es tan mal Porque verida Mata dos bichos gigantes Bueno Uno Si Uno Uno En verdad Puede matar a dos Si Puede llegar a matar a dos Con algo de suerte Un 5-7 O algo así Lo que se está desesperado Ahora mismo Es por encontrar A ese Valdeen No sé si lo viste La semana Pero en el West SVO Un jugador Tuve que tirar Su toda Deca Para encontrar A los roaches Él traje 40 Cards En un juego 3-1 Oh Es increíble Si ustedes no han visto El juego Venga al canal de YouTube Y veanlo Fue super Casi Es como Hacer al reaper ¿Dónde está Spartacus Cuando necesitaslo? No Digo eso Aquí vamos ¿Estás listo? Estoy listo Mi amigo A comer Oh ¿Era? A comer todo Wow Y hasta la cuadrajita Ah que se roba Ah que se roba Con nada Ya está No se roba La falsa gana La Evo evidentemente No la gasta Porque tiene la lana Ahí en la mano Como mucho Puede limpiar Con el ángel Si quiere Incluso Podría no hacerlo El goblín Si lo veo Venga vale El goblín Si Pero tiene que morir Ahí viene Valdain Vale Ha venido un pelín tarde Pero bueno Mejor tarde que nunca Valdain Valdain ¿Puedo hacer Valdain Viridia? ¿Viridia? Viridia Viridia Valdain Limpia Sí Bueno Sí Yo creo que No está mal Viridia Valdain Ya pero a ver Que Si es buena jugada Porque ya sé Valdain mata Un dos tres Y Viridia Y Viridia mata Al otro Y al 6-6 Y podrían capturar Ese todo Y tal Lo que fuera Valdain Y ahí está Viridia Sí Me deja una mesa Bastante buena ¿Eh? Ya se han cortado El pelo La peña Seguro A ver lo que está Pasando aquí Muchos se van A decir Me he rapo el pelo Por no vivir Esto con el mismo pelo Que me estaba viendo Antes Es un dicho La importancia La ángel Tiene otra Máquina ¿Eh? La ángel Pega el tiro De abajo ¿No? Una Dos Sí Sí Podía Pero no la creo No la creo Elana Por aquí Tiene que jugar Elana Y hacer Una mega mesa Vale Tiene Una Elana Aquí Pero no tiene Conajita Pues Super turno Lo máximo Que pueda De esto Sí Y Y Razza Para que sea suficiente Me parece que no Es que hay un Baldein Vas a tener que Estapar a la Loli Primero Tiene que matar A Verida Con su Elana Y con la Loli Matar a Baldein Lo único Que le va a quedar Una Una Nueve Seis Una Seis Como el Pretario Y una Seis Siete Cuanto hace el Raptor Una Dos Creo que si lo ha tirado Que limpia No No Siete Siete Esto es Natal ¿No? Porque si Haces Siete Esto es Natal ¿No? Sí ¿Cómo? No No ha jugado Ni el hechizo Para hacer más daño No Se la ha dado de comer Se la ha dado de comer Para hacer más daño Sí Pero bueno Que no se puede levantar De esto Limpiaba tan bien Si hacía el hechizo ¿No? ¿Hacía Sai? Sí Porque le han sobrado Cuatro manas Pero Es verdad Lo que dice Sai Yo creo que si Ni vea igual ¿No? A ver El hechizo de Valdein Cuesta dos Le han sobrado Cuatro manas O sea Lo único que No Habían Los de la izquierda Si que tenían Culo siete Tenía que hacerlo así Pero podría haber Con algo Sí Pero mejor Hacerlo así Mejor el hacerlo así Con las pocas cartas Que tiene en mano Godna Es imposible Que limpie todo esto Uuuu Es Salimonium Que pena que no tiene Seis manas Para ello Eso duele No gana Gana porque patatas ¿No has visto Wildfire Tyrannosaur Do so much work? That is Crazy Crazy Bueno Otro 2-0 Crazy Pues Pinta muy bien El torneo para patatas ¿Eh?